En Voces Anónimas, usted conocerá a La Llorona. Subirá al Titanic y se hundirá con él. Recibirá visitas de medianoche. Practicará el juego de la copa. Descubrirá uno de los escondites del Santo Grial. Vibrará con historias impactantes y leyendas urbanas escalofriantes de la ciudad de Montevideo. En Voces Anónimas, usted conocerá a La Llorona. En Voces Anónimas 2 bajará a las catacumbas de París. En Buenos Aires, subirá a un taxi muy especial. Entrará a casas abandonadas y saldrá corriendo de ellas. Jugará con Emi. Sufrirá con el pequeño Dionisio. Ingresará al chat del infierno. Recibirá llamadas inesperadas. Escuchará cantar a Carlitos. Escuchará cantar a Carlitos. Bailará con el diablo en una discoteca colombiana. Sentirá el aullido del lobisón más cerca de lo que imagina. Verá como su casa cobra vida. Y conocerá nuevos vecinos. Descubrirá que en la oscuridad no estamos solos. Y llegará a perder la cabeza. La Llorona. 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 En Voces Anónimas se contaron muchas cosas. Pero no todo está dicho.